Se cumplió el minuto de silencio, pedido por la AFA y aprobado por la FIFA en homenaje a la muerte del doctor Raúl Ricardo del Folsin. Además, los jugadores del equipo argentino y todo el cuerpo técnico tuvieron una cinta negra en el brazo izquierdo de cada uno de los integrantes de la delegación argentina antes del comienzo del partido. Después, a la cancha. Por supuesto que la altura siempre es un factor que incide en el fútbol, sobre todo los 3.600 metros en la paz, pero Argentina jugó muy mal, con flagrantes errores en defensa. Una defensa con 4 hombres que tuvo esta tarde el equipo de Maradona. Vemos el primer gol, a los 11 minutos de juego. Antes de este ya había habido 4 situaciones claras. Atornillados todos. Exactamente. Marcelo Martins, Marcelo Moreno Martins, el hombre que juega en el fútbol brasileño, fue quien puso las cosas 1 a 0. Después de este, quedo de la defensa. Papa que pasa de largo, no llega al cierre Gainse. Y el número 18 pone las cosas 1 a 0. Nada que hacer en esta para Juan Pablo Carrizo, que a esa hora, 11 minutos, ya era la figura del equipo argentino. La más clara, antes del gol de Argentina, fue esta doble pared. De Messi con Tevez, la definición del argentino, del número 10, y las manos del arquero Carlos Arias para mandar la pelota al córner. Después, pelota recuperada por Maxi Rodríguez. Ese remate liviano de Lucho González, que fue titular reemplazando a Jonas Gutiérrez. Las manos muy débiles. La pelota no le dobló claramente, pero se tiró como una bolsa de papas. El arquero Arias. Y la tranquilidad para un Maradona, que en ese momento pensaba que el partido se podía dar vuelta. Recordemos que Argentina nunca había perdido por esta diferencia en eliminatorias. Mejor dicho, sí por esta diferencia, nunca por 6 a 1. La única vez en la historia que Argentina perdió 6 a 1, Pepe, vos quizás te acuerdes, fue en el desastre de Suecia, en el Mundial de 58, frente a Checoslovaquia. Nunca más un equipo argentino había perdido por una goleada de estas características. Después, problemas ahora para salir jugando en defensa de Pupi Zanetti. La pelota le queda larga. Dicen los que juegan a la altura que ese es uno de los problemas, ¿no? La falta de dominio, la falta de control. El penal sobre el brasileño naturalizado boliviano, da rosa y la definición de Joaquín Botero. Se convirtió 3 en el 6 a 1 de hoy, un hombre que pasó por San Lorenzo durante algunos partidos en el fútbol argentino y que va a cobrar, según los cálculos, Pepe, 33.000 dólares extra por este partido. Exactamente, él, porque 11.000 dólares a cada jugador que hiciera un gol. 11.000 dólares por gol le prometió la Federación Boliviana. Pusimos la jugada completa porque, vean ustedes, del tiro libre que ejecutó Messi, que atajó al arquero, salió el contragolpe rápido, solo. Exactamente, para que Alex da rosa, antes del cierre de los primeros 45 minutos, primero Botero le gana a Papa por 200 metros. Tuvo tiempo para mandar al centro, nadie marca al que entra. Zanetti parado solo en el medio de la defensa. Y la llegada de Alex da rosa para poner las cosas 3 a 1. Desde cualquier lado, para ver el partido, estadio completo. Fernando Siles, y en el arranque del complemento prácticamente, minuto 8, otra vez, Argentina mal parada en defensa. Desborde de Marcelo Moreno Martins, el centro, y otra definición de Joaquín Botero. Su segundo de la tarde, el cuarto, vea, offside por un milímetro en esta jugada, del equipo boliviano. Argentina ya jugaba con 10 en este momento que llegó el quinto, porque Di María entró para reemplazar. A Maxi Rodríguez pegó una patada tremenda, fruto de la inexperiencia seguramente, y el árbitro uruguayo, la redonda, lo expulsó. No va más, dijo Botero, esa cara tenía Diego Armando Maradona. Muy por debajo del nivel, todos los jugadores del equipo argentino, te diría que salvo Carrizo. Acá vemos el quinto de Joaquín Botero. Una enviación, una derrota histórica para el equipo argentino en eliminatorias, que por supuesto todavía sigue en posiciones de Mundial, y va a esperar la doble fecha de julio para recuperarse. Argentina va a recibir a Colombia en el Monumental y va a viajar a la altura otra vez. Va a viajar a Quito para visitar a Ecuador. Apareció Didito Rico para meter el sexto de esta derrota tremenda, humillante para el equipo argentino.